Vamos a hablar de este caso, antes que nada, haciendo un disclaimer. Hace un año atrás, la producción de Realidad Perdida había decidido no tocar este tema por lo duro, por lo cruel, por lo sádico que va a ser este relato. Sin embargo, estos días se hizo viral la noticia de que los asesinos, confesos, el autor intelectual, los autores materiales de este crimen, han solicitado a la justicia el derecho para poder contraer una boda civil. Derecho que se les ha aceptado, ya que se les dio el permiso necesario para que pudieran tramitar los papeles respectivos. Esto sin tomar en cuenta, para nada, el dolor de la familia y también la opinión pública que considera que este tipo de personas que demuestran un nivel de psicopatía tan alto, pues debería merecer penas más duras y castigos más firmes. Cabe recalcar que la boda civil no se ha llevado a cabo debido a que Álvaro no tenía sus papeles completamente al día. Sin embargo, todo esto podría ser una simple estrategia para que ambos pudieran tener derecho a la visita conyugal, ya que el juicio y la sentencia lo único que hace es privarles el derecho a la libre movilidad. Ellos, según lo que comentan, podrían estar queriendo casarse para tener acceso a la visita conyugal, que Luz quede embarazada y, debido a sus derechos por esta situación, ella no podría estar en la cárcel durante el tiempo de gestación y hasta que la criatura cumpla un año de edad, tiempo necesario para que ella pudiera escaparse del país. Además, tenemos que tomar en cuenta que ya en ese tiempo, si se diera a este escenario, existiría una criatura que tendría que vivir a merced de dos personas que han sido diagnosticadas como psicópatas. Así que, hecho el disclaimer necesario, empezamos a hablar del caso de Anakin Tankara. Un caso que conmocionó a la ciudad de La Paz por el grado. Exactamente. Era el 30 de agosto del 2021. Bolivia estaba viviendo realmente una situación de paz social, de paz política. Las noticias que más importaban en aquel tiempo eran las noticias de una nueva ola de contagios por COVID, ¿verdad? Pero todo después estaba normal. En ese tiempo, La Paz no se esperaba que en una semana iba a ser sacudida con dos noticias de descuartizamiento. Un descuartizamiento que se iba a realizar en la ciudad de El Alto y otro descuartizamiento que se iba a llevar a cabo en la ciudad de La Paz. Un descuartizamiento que hoy en día tiene sentenciados en la cárcel, en la de Chanchocoro, en la de Miraflores y otro descuartizamiento que ha quedado en el olvido. Hoy hablamos del caso de Anakin Pedro Tankara Suárez, un muchacho que tenía una vida completamente normal. Las personas que lo llegaron a conocer en su momento aseguran que Anakin era un hombre porque él ya tenía 22 años. Él era un hombre bastante alegre, bastante jovial, sociable. Le gustaba mucho ayudar a todas las personas. Tenía una visión de protección a los animales. Él era muy deportista y estaba también bastante comprometido con una vida saludable. Es por eso que él renegaba mucho con las personas que tenían algún tipo de vicio, ya sea con las drogas o ya sea con el alcohol. Y por consiguiente, él no tomaba ni una sola gota y tampoco tenía ningún vicio. Él en este momento estaba cursando el tercer año de la carrera de Derecho en la UPEA, una carrera que él compartía con su padre. La familia de Anakin era una familia también, bueno, es una familia normal, comprendida por tres personas, el señor Milton, el hermano de Anakin y Anakin, que eran conocidos como los trillizos, ya que ellos iban de arriba para abajo siempre juntos. Tenían una relación bastante cercana y es que la madre de Anakin los habría abandonado cuando ellos eran muy pequeños. Es así que el señor Milton, con una profesión de maestro, empieza a llevar este hogar sobre sus espaldas y por muchas personas, él era considerado como un padre modelo. Anakin, como decíamos, había cursado, estaba cursando la carrera de Derecho en la UPEA y es justamente en esta carrera que él conoce a Luz Maya, una jovencita, ¿verdad?, que estaba compartiendo cursos con él y que en definitiva, pues, él se enamoró, fue presa de su amor. Un amor que a ojos de todo era tan puro que no quería ocultarse de ninguna manera. Él tenía la necesidad de llamarle, por ejemplo, de cariño, Gatita, que era el apodo que él usaba para referirse a ella y también para expresarle su amor de miles de maneras posibles. Muchos vecinos de Luz Maya conocían a Anakin, no porque tuvieran una relación cercana, sino porque muchas veces vieron al joven Anakin horas de horas esperando sentado en la acera de Luz Maya, que por lo visto, pues, se hacía mucho de rogar. Y ahí Anakin estaba en este proceso de conquista de manera muy, muy fehaciente y constante. Tanto así que seguramente una vez que ellos llegan a tener una relación, la primera muestra pública que podemos encontrar nosotros en la página de Anakin es justamente una publicación en su perfil de Facebook del 28 de junio del 2020, cuando le postea una foto a Luz con un mensaje sumamente emotivo y la imagen nos demuestra una fotografía de una pared donde había un corazón con papelitos, con post-its y dentro del corazón estaba escrito el nombre de Luz y el mensaje que le daba a Anakin, ustedes lo están viendo en pantallas, es realmente, pues, un mensaje sumamente tierno. Entonces, estamos hablando de un joven abnegado, cariñoso, no, leal, que sencillamente quería amar a alguien de verdad. Fue pasando el tiempo, la relación era una relación como que muy de ellos, el padre de Anakin, el señor Milton, establece que él no quería meterse mucho en la vida de su hijo, porque finalmente ya era un hombre, ya era un hombre, sabía lo que se tenía, sabía con quién se metía, hasta que un día, en el carnaval del 2021, ellos pasaron estas fiestas juntos, es justamente ahí que aparece el video viral que ha salido en todos los medios, de ellos participando en un juego de preguntas, sin saber lo que iba a pasar meses más tarde. En estas festividades, el señor Milton ve como, de un día para el otro, su hijo llega a su casa con la cara completamente arañada y el cuerpo arañado también. Todos sabían que la persona que lo había arañado era Luz, porque muchas personas que la conocen dan la descripción de ella de que era una persona que a simple vista parecía sumamente tranquila, ¿no? De paso que la fisionomía de ella pues es también pequeñita, ¿no? Entonces, no te imaginas que va a ser una persona que en cuanto sienta rabia o en cuanto sienta frustración va a explotar de manera sumamente violenta. Obviamente, como padre, no es lindo que ver a tu hijo así y el padre por primera vez se mete en esta relación y le dice, hijito, estas cosas no. Habla con tu pareja y termina esta relación porque no te va a llegar a ningún lado. Dicho y hecho, días más tarde, por lo visto, Anakin termina de manera formal su relación con Luz Maya. Y hago énfasis en el término formal porque una cosa es decir, terminamos acá, pero otra cosa es parar de llamarse, parar de buscarse, parar de encontrarse. Por lo visto, en los meses posteriores seguía habiendo una comunicación de mensajes, llamadas y salidas. Es más, Anakin trabajaba en la feria 16 de julio y el padre de Anakin muchas veces logró hablar con el jefe de Anakin y el jefe le decía, Anakin, los domingos no puede atender a la gente porque todo el día le entran llamadas constantes y él se va a un lado y tiene que hablar y no puede atender a ningún cliente. De igual manera, el señor Milton que vivía con Anakin y con su hermano se daba cuenta que estaban charlando cualquier día de la semana y de pronto le empezaban a llegar mensajes a Anakin y llamadas y él no tenía otro remedio que contestar el celular e irse a un lugar a contestar y perderse absolutamente de cualquier actividad que ellos estuvieran realizando. seguían llamándose, seguían buscándose, seguían teniendo encuentros pero en esos meses Luz Maya también ya habría conocido a Álvaro quien sería en este caso el autor también del asesinato de Anakin. Álvaro trabajaba en un restaurante en la avenida Franco Valle de la ciudad del Alto él trabajaba como cocinero contraria a la vida de Anakin y a la vida de Luz Maya Álvaro tenía una vida llena pero llena de castigos llena de golpes duros sus padres se divorciaron cada quien inició con su vida aparte y ya de grande Álvaro fue expulsado de su casa por su padre una vez que éste se enteró que él se había acostado con su madrastra entonces ahí empezamos ya con esta historia Álvaro y Luz Maya se habrían enamorado pero ya había este triángulo amoroso de Maya o Luz Maya hablando con Anakin Anakin encontrándose con Luz Maya y ahí Álvaro viendo como la felicidad de ambos seguía siendo truncada por esta relación que no podía ser superada entonces ¿por qué si ya Luz Maya comenzó una relación con Álvaro ¿por qué seguía detrás de Anakin? existe un síndrome o una condición vamos a decirlo así cuando una persona tiene una relación con alguien y no lo puede soltar pero no es por amor es simplemente porque esta persona ve a la otra como un objeto de su propiedad entonces yo que te considero a ti un objeto de mi propiedad no voy a dejar que te vayas con alguien más y no voy a dejar tampoco que me superes esa habría sido la condición que tenía y el sentimiento que tenía Luz Maya hacia Anakin como tal todo eso es lo que se habría llegado a dilucidar después de más de un año de procesos investigativos y obviamente el juicio que derivó a la condena de 30 años sin derecho a indulto pero hagamos un refresh de todo lo que ha sucedido 30 de agosto del 2021 era un día completamente normal un detalle minúsculo es que tres días antes de esta fecha el joven Anakin Tancara habría sido interceptado por tres personas en la OPEA y lo habrían golpeado nunca se supo quién mandó a estas personas a golpearlo solo sabemos que eso sucedió Anakin durmió hasta tarde su papá le permitía esto a veces porque obviamente el domingo él trabajaba en la feria 16 de julio una vez que él despierta tenía trámites pendientes en la caja nacional de salud él tenía que ir a renovar su seguro para que éste lo pudiera cubrir hasta que él cumpla 25 años salió tipo 10 y media de su casa estuvo toda la mañana con ese trámite llegó a su casa a eso de las 3 y media de la tarde en esta ocasión él estaba asediado por trabajos y exámenes que tenía que rendir ese mismo día se encierra en la habitación empieza a hacer el trabajo a eso de las 6 y media de la tarde entra al dormitorio del señor Milton su padre y le dice papá necesito la máquina tengo que imprimir esto el señor Milton le dice no hijito estoy usando la laptop ve a usar la máquina que está allá va trata de usar la máquina la impresora no da le pide dinero a su papá para imprimir el trabajo el señor Milton le da 10 bolivianos y es ahí que él sale rajando de la casa porque tenía no solo que entregar el trabajo sino también dar un examen es ahí que empieza la pesadilla del señor Milton tan cara pasan las horas se supone que Anakin fue a la universidad rindió todo lo que tenía que rendir y él solía llegar a las 10 de la noche a su casa son las 10 y media de la noche el señor Milton llama a su casa y le pregunta a su hermano ¿cómo es? ¿Anakin ya llegó? no, no llegó el señor Milton empieza a llamar a Anakin sin obtener respuesta alguna tanta es así su desesperación que en el transcurso de la noche una familiar de ellos Silvia Tancara pone un mensaje en la página de Facebook del joven Anakin diciendo Anakin ¿dónde estás? tu padre está muy preocupado comunícate ya a eso de las 11 y media de la noche Anakin se contacta con su papá y le dice papá me encontré con luz llegaré tarde por favor no asegures la puerta de la casa el señor Milton ya llega después de su trabajo a su casa y empieza a esperarlo en vela sin dormir sumamente preocupado llama llama no contesta en cierto punto de la noche el celular de Anakin se apaga y es ahí cuando el señor Milton empieza a tener más preocupación a eso de las 4 y media de la mañana el señor Milton se despierta dice ¿qué está pasando acá? va al cuarto de Anakin con la esperanza de que Anakin ya haya llegado y él en un pestañeo tal vez no se dio cuenta va a la habitación y Anakin no estaba repite la misma operación 5 y media de la mañana Anakin no aparecía lo primero que hace el señor Milton Tancara es esperar que sean las 7 de la mañana para dirigirse a la Felsé de la Ceja en la ciudad de El Alto los policías lo atienden y le dicen que ellos no pueden hacer nada que de hecho él no se preocupe porque seguramente estaba con amigos o algo así pero el protocolo de la policía es esperar hasta las 48 horas de desaparecido para recién colocar el aviso de búsqueda o el aviso de persona desaparecida en esas horas el padre de Anakin no sabe más que hacer que ir a preguntar a sus amigos llamadas ir a la universidad tratar de rastrear en qué momento se perdió su hijo pero él tenía un dato Anakin le había dicho que estaba con luz a las 11 de la mañana completamente desesperado el padre de Anakin llama a luz luz no le contesta absolutamente para nada sigue buscando va a hospitales va a en cafés internet de hecho un compañero le dice que él lo vio salir de un café internet él va a este café internet y le dice por favor aquí está esta es la foto de mi hijo quiero saber si vino este sí señor podemos revisar las cámaras de seguridad no hay ningún problema pero usted sabe no el señor dice para nada de ninguna manera y vuelve a llamar a luz desesperadamente a las 3 de la tarde y es ahí cuando luz ya le contesta el teléfono y le dice que un día anterior efectivamente ella se tenía que ver con Anakin pero ella había salido muy tarde de su trabajo y no había logrado encontrarse con él entonces ella asegura que fue al lugar y que no encontró a Anakin y que ella pensó que Anakin se había enojado y se había ido y desde ahí no volvieron a hablar pasan las horas y el papá de Anakin desesperado totalmente desesperado él sabía que su hijo no le iba a mentir él le había dicho una noche antes que sí había logrado encontrarse con luz entonces él en su desesperación no tiene otra que ir directamente a la casa de luz y empezar a golpear la puerta como loco él en su desesperada ilusión empieza a gritar Anakin hijito sal sal aquí estoy papito sal por favor los vecinos obviamente salen y le dicen señor aquí hay un retén policial a dos cuadras vaya pida ayuda a la policía y regrese con la policía así tal vez puede ingresar al domicilio dicho y hecho hace esto vuelven a la casa pero no había absolutamente nadie quien los atienda de un momento a otro una señora se acerca a él esta señora resulta ser la madre de luz él se presenta le dice soy el padre de Anakin y la señora que fue la mamá que es la mamá de luz le dice claro yo conozco a su hijo es un excelente muchacho y le cuenta no aparece desde ayer y él me dijo que estaba con su hija si mire mi hija es una persona un poco difícil mire yo voy a ver de que ella llegue y le voy a decir y me comunico con usted el padre que más iba a hacer no podía hacer absolutamente nada vuelve a su domicilio con la esperanza de que Anakin en algún momento aparezca por la puerta son más o menos las nueve y media de la noche le llega una llamada al señor y era la mamá de luz y le dice señor entiendo todo lo que usted está pasando hablé con mi hija pero me ha dicho exactamente lo que le dijo usted que no lograron encontrarse bueno señora muchas gracias en eso el padre de Anakin se da cuenta que él estaba en altavoz y que alguien le estaba susurrando las respuestas a la mamá de luz pasan cinco minutos y el señor recibe una llamada de luz y en esta llamada se han logrado recuperar algunos audios que son los siguientes yo sé que ahorita es bastante preocupante que no aparezca pero yo quería saber más que todo eso porque si Sergio vio supuestamente a Anakin yo quisiera también que me diga porque que yo sepa hoy día en Estranca yo no me encontré con él yo me encontré con otra persona en Estranca y que me diga que yo he estado esta mañana con su hijo o sea a mí me gustaría que me diga qué hora dónde porque yo le puedo decir perfectamente dónde estaba yo con quién estaba yo incluso le puedo decir qué personas me han visto pero a mí me parece que ante una situación así las bromas salen de más y que cada persona debería ser responsable de lo que está diciendo mira yo de verdad espero que Anakin aparezca pronto para aclarar esto si yo sé alguna cosa algún dato si él se comunica conmigo yo lo primero que voy a hacer es llamarle a este porque a mí honestamente tampoco ya me está pareciendo algo algo como que como que ya como que ya se va a solucionar o algo así y bueno yo también pedirle como le había pedido por whatsapp que si él llega a su casa o se comunica con usted me avise de una vez para arreglar también los problemas que a causa de que me ha creado a mí Luz mantiene su historia mantiene su historia y no solamente eso ella se muestra enojada ofendida porque tal cual ustedes escucharon en la última parte del audio le dice más bien señor sabe si Ana King se comunica con usted o si regresa a casa llámeme hágamelo conocer porque es el momento ya de resolver toda esta situación que ya me está generando conflictos a mí las horas van pasando esa noche ya no se supo absolutamente nada más al día siguiente si se pudo colocar el aviso de persona desaparecida pero nos trasladamos directamente a la madrugada del primero de septiembre no había noticias de Ana King por ningún lado y es así que la madrugada del primero de septiembre empiezan a llegar muchas llamadas de la policía en la zona Bellavista del alto empezaron a suceder muchas peleas de perros ya mucho más violentas que de costumbre tanto así que estas no dejaban dormir a los vecinos los vecinos todos molestos muchos de ellos se levantan y tratan de ahuyentar a los perros y ven que uno de estos tenía en su boca una bolsa negra con lo que parecía ser el cadáver de un animal al momento de seguir dispersando a los perros esta bolsa cae al piso ellos se acercan y ven que no es el cuerpo de un animal es una pierna las llamadas empezaron a darse hacia el departamento de policía y no solamente de estas personas sino de otras personas que habían encontrado otras cuatro bolsas negras que contenían otra pierna los dos brazos y por último la cabeza de una persona estos restos son recolectados por la policía y lo primero que hacen por protocolos es tomarle las huellas dactilares para saber a quien pertenecen estos miembros y posteriormente empiezan a socializar un poco las fotografías y por último dan con el registro de personas desaparecidas y ven ahí la fotografía de Anakin el señor Milton estaba completamente angustiado ya habían pasado algunos días Anakin no aparecía y eso ya eso de mediodía recibe una llamada a su celular le dicen señor Milton usted puede darnos alguna referencia del cuerpo de Anakin hemos encontrado un cuerpo el señor Milton le dice claro tenía brackets y le dicen pase a reconocer el cuerpo por favor completamente destrozado pero aún con la esperanza de que no sea su hijo él se dirige a las instalaciones correspondientes y tiene dos shocks muy fuertes uno al reconocer el cuerpo de su hijo y otro al verlo completamente desmembrado viendo que tenía los dos brazos las dos piernas la cabeza sin embargo el tronco no estaba ahí en todo el shock que él tenía les dice todo lo que sabía a la policía y obviamente dice que Anakin lo último que le dijo fue que estaba con luz la policía arma el operativo correspondiente y se dirigen directamente a la casa ya era la tarde y logran a Dios gracias encontrar a luz en su domicilio y le hacen el cuestionario correspondiente en el cuestionario los oficiales se dan cuenta que muchas respuestas pues no concordaban y de paso luz tenía una actitud bastante nerviosa le dicen perfecto todo está bien por favor podemos ver tu dormitorio luz dice no tiene como negarse y le dice pasen entran al dormitorio un dormitorio demasiado desordenado y empiezan a buscar algo algo que les pueda decir que algo había pasado ahí adentro horas antes o días antes en este caso y es ahí cuando revisando ven un canasto un canasto celeste de esos que usamos para poner la ropa sucia y ven que en este canasto al lado de su cama estaba puesta una bolsa negra con cinta masking súper precintada prácticamente embalada en cinta masking agarran el canasto abren esto y era el torso de Anakin ahí no había nada más que debatir cómo es que eso llegó ahí inmediatamente apresan a luz apresan a Álvaro que es su novio lo dirigen hacia las celdas como detención preventiva precintan el lugar precintan la casa y empiezan a examinar la habitación hallando cosas como por ejemplo uno al revisar el cuerpo la policía detecta que tenía obviamente señales de violencia pero también tenía señales como que de defensa o sea tenía heridas porque se le infligieron heridas pero tenía heridas también que correspondían a la defensa eso hace que la policía tome la hipótesis de que el desmembramiento fue cuando Anakin seguía con vida encontraron en la alfombra residuos biológicos y ya encontraron la billetera de Anakin su celular en la habitación y también sus zapatos entonces algo había sucedido ahí como es de conocimiento público una vez recolectado esto porque de paso se encontró el cuchillo y el serrucho la policía y el ministerio de gobierno dan la conferencia de prensa correspondiente para declarar a estas dos personas a Luz Maya y a Álvaro como autores intelectuales y materiales del asesinato del joven Anakin Tancara pero la pregunta sigue quedando ¿qué pasó esa noche? porque la defensa de estas dos personas aseguraba que ellos habían compartido bebidas y que que todo había claro que todo había sido un error que nada había sido premeditado pero ya hoy en día ya existe una sentencia ya ha habido un juicio eso quiere decir que todas las pruebas que se han presentado ante los estratos judiciales demostraron que ellos tenían la culpa y que este crimen fue premeditado ¿qué sucedió la noche? 30 de agosto del 2021 como te decía esta era una relación de tres se rescataron muchos mensajes de los celulares de Luz Maya de Álvaro y de Anakin Luz Maya se había comunicado con Anakin y le había dicho veámonos Anakin le decía no tú ya tienes pareja no veámonos por favor ese día le dice veámonos terminé con Álvaro no quiero estar sola necesito a alguien con quien hablar perfecto veámonos en la noche en la puerta del Banco Sol de Río Seco y ahí hablamos tan pronto como Luz se encontró con Anakin en la puerta del Banco Sol ella le manda un mensaje de Whatsapp a Álvaro y le dice estoy con Anakin ven en media hora se dirigen hacia su casa Luz le quiere hacer beber a Anakin él como te digo no bebía y esto está respaldado por las pruebas también Anakin no presentaba ni una gota de alcohol en su organismo y posterior a esto Luz al ver que Anakin no bebía empieza a besarlo y de esta manera ella quería que él baje la guardia empiezan a besarse ya seguramente para tener relaciones sexuales en la habitación estando en esto los vecinos y se han mostrado en reportajes también aseguran que la ventana del cuarto de Luz Maya tenía una pitita un guatito ya que tú lo jalabas y la ventana se abría y este era el mecanismo que muchas veces ellos habían visto como vecinos utilizar para personas ingresar al domicilio cuando ellos cuando Anakin y Luz estaban en esto Álvaro abre la ventana desde afuera entra a la habitación y empiezan a golpear a Anakin empiezan a ver los reproches las peleas golpes y todo esto que no sabemos exactamente qué pasó llega un punto el punto más álgido de la discusión en el que Álvaro le dice necesito una prueba de amor Luz agarra un cuchillo y le hace hasta dos puñaladas al costado a Anakin Anakin empieza a pedir auxilio empieza a pedir ayuda empieza a desangrarse y le dice Luz ayúdame ayúdame por favor y Luz le dice ahora me pides ayuda ahora que tú ni querías que yo esté a tu lado por favor Luz por favor ayúdame ayúdame Luz por favor te amo ayúdame en ese momento Álvaro agarra el cuchillo y se lo hace hasta en el cuello lo agarran lo amarran en una manta lo ponen debajo de la cama y ellos empiezan a beber ya tenían la idea de desmembrarlo para poderse deshacer del cuerpo sin embargo Luz le dice no todavía no porque será mucha sangre lo mejor es esperar al día siguiente para que la sangre coagule y no se haga bueno según el investigador psicológico o psiquiátrico estas personas una vez que toman ya tienen relaciones sexuales al lado ahí en presencia del cuerpo ya inerte de Anakin y esperan a que sea el día siguiente para proceder al desmembramiento como tal ambos no fue una tarea de uno ni del otro fueron ambos los que participaron en esto vieron como deshacerse del cuerpo es así que las partes que eran más compactas y más fáciles de llevar las agarran toman un taxi y se dirigen hacia una zona completamente lejana que resultó ser la zona bellavista del alto y van esparciendo estas bolsas por el lugar el taxista al percibir el olor de sangre podrida le dicen que están llevando ahí y Álvaro le dice es carne de cerdo que vamos a vender o que la vamos a utilizar para el cumpleaños de mi hermana y lo demás ya es historia